El último domingo de marzo los precios de los combustibles en Nicaragua presentaron una baja y en el caso de las gasolinas fue de manera significativa que la semana previa. Para Javier Mejía, experto en temas de hidrocarburos, la baja del petróleo a nivel internacional tiene un impacto retardado en el país debido a que los proveedores nacionales lo hacen bajo la especulación. El problema es que no es tan directo como se cree, porque recordar que las empresas obviamente cuando suben ellos especulan mucho más rápido para no tener pérdida y lo suben inmediatamente, pero cuando hay una baja ellos esperan hasta la siguiente semana para hacer una baja en el país. Entonces desafortunadamente así es en el sector empresarial y sobre todo con esto de compra y venta de combustible, porque ellos compran a determinado precio. Entonces cuando hay una alza a nivel internacional ellos inmediatamente especulan para no tener pérdidas en la próxima compra, pero cuando hay una baja a nivel internacional ellos esperan para ver si esta baja se mantiene hasta la siguiente semana y ya el domingo siguiente aquí en Nicaragua empiezan a bajar. Con respecto a la caída de la bolsa de valores a nivel internacional, Mejía explica que Nicaragua tendrá una baja en exportaciones porque hay disminución de materia prima que es importada. Sobre todo es que cada empresa tiene acciones y la mayoría de las empresas norteamericanas cotizan en la bolsa y las empresas de América Latina cotizan en la bolsa de Nueva York, en su mayoría. Y el tema de las acciones se va especulando conforme hay un desarrollo o una recesión económica. Obviamente ahorita las grandes empresas a nivel mundial están deteniendo su producción en todos los sentidos, producción de vehículos, producción de paneles solares, por ejemplo, producción de acero. Entonces las empresas no están vendiendo estos productos, hay una sobre oferta y esto genera una caída en las acciones y una caída en los precios de los commodities a nivel internacional. En el caso de Nicaragua nos interesamos en los commodities porque nosotros lo que hacemos es producir materia prima. Nosotros no transformamos materia prima en productos finales, sino que producimos commodities. Entonces para Nicaragua va a tener un costo en el tema de exportaciones. Por ejemplo, si importábamos café a diferentes partes del mundo, si importábamos cualquier otro commodity que nosotros exportamos, va a tener una afectación porque las empresas que exportaban estos productos van a tener menos ingresos y además de que el comercio, todo el mundo está disminuyendo. Una de las principales razones por las que ha bajado el precio del petróleo es porque se está reduciendo la demanda de petróleo a nivel internacional. Cada vez que cierra una empresa o tiene operaciones, una empresa que implica menos consumo de energía, menos consumo de petróleo, menos consumo de combustible, etc. Y esto tiene un impacto directo en los precios porque al consumir menos a la gente, hay menos demanda, genera una sobreoferta y eso genera una baja de precios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.